El día de hoy, analizaremos algunas de las armas más basofias, pésimas y horripilantes de toda la saga Resident Evil. Desde una pistola que aunque pagaste por ella no le hace daño ni al enemigo más simple del juego, hasta un lanzaminas que en lugar de hacer volar a tus enemigos por los aires, tiene un retraso de tiempo que en el momento equivocado puede matarte y volver a tus enemigos como una bomba kamikaze. Comenzamos este top con un arma que no está incluida dentro del juego en sí, sino que viene incluido con un paquete DLC dentro de este mismo. Y aunque esta arma en el juego pasado, si la utilizabas bien, podía ser muy poderosa, en Resident Evil Village se volvería una total decepción. Te presento a la Samurai Edge modelo Albert Wesker de Resident Evil Village. Elegante, sencilla y eficaz, son palabras que a primera vista podrían describir esta arma, y es que esta puede servir en un inicio para defenderte los primeros enemigos de este juego. Pero cuando más adelante te topas a enemigos más resistentes o incluso más simples, te darás cuenta de que Capcom te ha engañado. Furioso, esos bastardos me mintieron. Esta arma no sirve ni para un cochinero. Incluso más adelante te darás cuenta de que una vez que actualice la pistola Lemmy, la pistola predeterminada de este juego, resulta mucho más efectiva y poderosa que esta misera basura. Y lo peor de todo, incluso el maldito cuchillo causa mucho más daño que esta pistola. Lo peor del asunto es que esta arma no la obtienes gratis al jugar muchas horas en este juego como en títulos anteriores, sino que prácticamente pagaste por ella, y de hecho pagaste dinero en efectivo para poder conseguirla, por lo que deberías de haber obtenido una mejora de arma o arma muy potente. Pero al final, Capcom te terminó estafando. Creo que el estafador resultó estafado. En fin, si tienes la oportunidad de cambiar esta arma, mejor hazlo de una vez por todas, porque si no, sufrirás por lo débil de esta pistola. ¡Ah, la TMP de Resident Evil 4 clásico! En todos estos años, e incluso en el remake, ¿cuántas veces nos hemos engañado pensando que sería la solución a todos nuestros problemas, solo para darnos cuenta de que es un arma disfrazada de Ersos? Claro, cuando llegamos al capítulo 1 o 2, y al ver que el buhonero nos vende esta arma, la idea de una ametralladora es una tentadora para reemplazar a nuestra pistola. Me tientas, me tientas, pero no. Pero cuando te topas el primer enemigo y por fin pruebas tu nueva fusca, así como fierro pariente, en lugar de matar al enemigo, pareciese como que este absorbiera las balas o no le hiciera ningún daño, llegando incluso a gastar todo el cargador del arma para simplemente matar a un mísero enemigo. Acepto que esta arma puede sacarte de apuros cuando te quedas sin balas de la escopeta o de la pistola, y ocupas inhabilitar a varios enemigos disparando las piernas o más adelante en el juego cuando lo mejoras al máximo y se vuelve un arma muy poderosa. Pero de allí ya no la vuelves a utilizar, hasta que suceda otra emergencia así, y de allí en más se queda guardada en tu inventario, que además de eso, esta arma ocupa seis espacios en tu inventario, más aparte los que ocupa su accesorio, que junto con esta ocupa espacio que podrías utilizar para munición o granadas. Ah, y no crean que voy contra la versión clásica de esta arma, porque su versión remake también tiene mucha debilidad al igual que la original, con una dispersión que hace que los tidos sean un ¡Vive, vive, muere! Balas que no hacen mucho daño, y el hecho de que esta arma la obtemos como una última opción, la TMP se gana un lugar en esta lista negra de este top. El lanzallamas de Resident Evil 7 prometía hacernos sentir como la película Alien, y permitirnos quemar a los asquerosos Mulder, como si los purificáramos con el nombre de Jesús. ¡Quémalo! ¡El fuego de Jesucristo te purifica, hijo de put...! Pero no, obtuvimos un lanzallamas que se queda corto, y que más que azar bichos, pareciese un encendedor glorificado. En teoría, un lanzallamas contra los enemigos zonquificados en Resident Evil 7, que son plantas, deberían ser demasiado letales. Después de todo, fuego más plantas es igual a cenizas. Pero en la práctica, es más bien una decepción que te deja de siendo algo más potente. Con poco daño con cada flamazo. El hecho de gastar casi todo el tanque completo para eliminar a un misero enemigo, y el hecho de que solo es funcional contra enemigos pequeños, mientras que contra enemigos normales y los jefes, no produce nada de daño. El lanzallamas es prácticamente una linterna con mejor alcance. Afortunadamente, los remakes del 2 y el 3, mejoraría la potencia de los lanzallamas. Inclusive puedo decir que en las versiones clásicas, el lanzallamas era mucho mejor que estaba Sofía, y que estas podrían mejor purificar en el nombre de Jesucristo. ¡Quémalo! ¡El fuego de Jesucristo te purifica, hijo de put...! Entre la comunidad, es muy conocido el hecho de que el lanzallamas de Resident Evil 4 es una de las peores armas en toda la franquicia. Pero yo opino lo contrario. Si bien puede ser un arma muy débil al conseguirla y al utilizarla en los primeros momentos del juego, lo que me hace opinar lo contrario de la comunidad es el hecho de que esta arma es nerfeada por el bien de la trama, ya que tiene la posibilidad de mejorarla con el bonero y convertirla en la bestia destructiva que debería ser. Pero por lo contrario, el lanzallamas de Resident Evil 3... No pudieron cagarla, más feo. Y es que esta arma, si piensas que causará mucha destrucción, caos y harás volar a todos los zombies y enemigos, e inclusive a Nemesis a la otra dimensión, déjame decirte que acabas de adquirir un arma de la muerte. Y es que el lanzallamas de Resident Evil 3 es más un acertijo que un arma, porque al tener misiles teledirigidos y con una explosión de rango muy fuerte que podría destruir hasta una horda de zombies, pensaremos que derrotaremos a cualquier enemigo. Lamentablemente, esta arma tiene un grandísimo defecto y es que tarda mucho en explotar. En algunas ocasiones no acertará a los enemigos y lo peor del asunto es que en enemigos rápidos se corren hacia ti como los herberos, insectos o incluso el propio Nemesis, el enemigo se convertirá en creepers vivientes. Las minas se convierten en trampas para ti mismo, y en vez de hacer la pesadilla de las armas biológicas, terminarás siendo tú el que termine pagando los platos rotos. La belleza de core de Veronica es como este regalo de cumpleaños que parece prometedor pensando que tus papás te regalaron una Playstation 5 o una Nintendo Switch, solo para darte cuenta de que es una terrible excepción y que te regalaron calcetines. Y es que en nuestra primera partida, es lógico pensar que gastaremos mucha munición contra los enemigos al disparar nuestras armas, por lo que la primera vez que nos encontremos con la ballesta, pensaremos que esta arma nos facilitará la vida, en especial porque cada vez que encontramos munición, está bien la munición en cantidad de 100, por lo que pensaremos que esta partida será pan comido. Pero en la práctica... ¡Qué voz! ¡Mi hijo Homero va a hacerme millonario! ¡Oh no! ¡Oigan, me cambió la voz! ¡Aleluya, Cristo nació! ¡Ah, maldita sea! Te darás cuenta de que esta arma es lenta, complicada de manejar y cada una de sus flechas tiene la potencia de daño más baja de todos los juegos de la saga, llegando al punto de que necesitaremos más de 30 flechas para poder eliminar a un mísero enemigo simple y más de 50 para derrotar a enemigos complejos, pero arriesgándote a que estos no retrocedan y se acerquen para dañarte. Es más, como anécdota personal, cuando me di cuenta de que el cuchillo de Verónica era más poderoso que la ballesta, decidí descartarla esta por lo mala que era. Es cierto que no olvido que esta arma tiene una munición alternativa la cual transforma las flechas en explosivas y que puede derrotar a los enemigos y jefes muy fácilmente, pero la desventaja es que la munición para esta es muy limitada y la mayor cantidad del tiempo utilizará las flechas normales que las explosivas. Sabemos que en las películas de zombies se ha popularizado el hecho de que la ballesta sea el arma mata zombies más cool de la historia, pero si los enemigos siguen caminando hacia ti después de un disparo y no mueren por ninguna de las flechas, mejor reza por tu vida. Después de las malas experiencias que hemos tenido con los cuchillos a través de la saga, uno pensaría que dándole una mejora a un arma similar como el cuchillo facilitaría las cosas, pero cuando en Resident Evil 5 intentaron implementar el Stun Rod o lo que es básicamente lo mismo, una porra eléctrica, en lugar de chicharrar y paralizar a los Majinis y a los enemigos del juego, simplemente les hacíamos cosquillas. Al disponer de esta arma, muchos pensarán que con una descarga eléctrica podría enfrentarse a la azota de los enemigos. Después de todo, los malditos Majinis militares tienen este tipo de arma y nos quitan mucha vida con este tipo de arma. ¿Verdad? ¿Verdad? Esta arma tiene varios defectos. El primero sufre el mismo problema de los cuchillos convencionales, ya que necesitarás acercarte demasiado a los enemigos para dañarlos a estos mismos, arriesgándote a ser dañado por estos. El segundo problema es que la descarga eléctrica, si bien los electrocuta, no termina por dañarlos a todos, además de que con cada golpe, tardas unos segundos para que la electricidad se cargue en el arma y así seguir dañando, sucumbiendo a merced de los ataques de los enemigos. Esta arma no está nada mal si eres fan de los desafíos imposibles, en especial porque muchos jugadores han decidido jugar este juego con el desafío de la porra eléctrica, pero para sobrevivir hay mejores opciones que esta estúpida arma. Ah, el clásico cuchillo de los primeros Resident Evil. Amado por algunos, odiado por muchos. Porque sí, quien no ha intentado sobrevivir en los primeros juegos de la saga usando solo este cuchillo, pensando que al tenerlo en el inventario y utilizarlo en la aventura, tendremos un arma de último recurso para enfrentarnos o eliminar a los zombies y guardar munición. Solo para que te des cuenta de que haces menos daño que una miestra pistola. Claro, decir que eliminar el cuchillo de la saga de Resident Evil es irónico por lo importante que esta es para toda la saga. Pero en términos generales y de utilidad, para derrotar a un mísero zombie, necesitaremos más de 10 cuchilladas para solamente eliminar a tan siquiera un zombie. Y que si se amontonen en hordas de 3, estarás acabado. Al igual que en los casos anteriores, usar esta arma es un suicidio con patas, ya que al intentar matar a un mísero zombie, corras el riesgo de sufrir mucho daño o morir en el intento. Y ni se diga enemigos tan fuertes como los Hunters, los Cerberus o los Lickers, porque si no, cagaste. ¿Y sabes que es lo más irónico del asunto? Cuando jugamos Code Verónica o Resident Evil Revelations, que cuando jugamos Code Verónica o Revelations, muchos descartamos el cuchillo por lo débil que eran las entregas anteriores, solo para no darnos cuenta de que estas armas en estos juegos eran armas rotísimamente poderosas. Gracias cuchillo, hiciste que los jugadores te estereotiparamos de malo y débil porque tú lo quisiste. Eres quasi malo, semi malo, la margarina de la maldad, la diet coke de la maldad, solo una caloría, no bastante malo. Oye, ¿eres un maniático o qué? Tú cállate, p***. Nadie puede hablarle hacia mi hijo, tranquilízate, p***. Hijo de p***. Ya en este punto, uno pensaría que el cuchillo sería el último escalón de la cadena evolutiva de los peores armas de Resident Evil. Pero estábamos equivocados, porque habría un nuevo competidor que podría en desafío esta arma. Les presento al Folding Knight, mejor conocido como el punzón o cuchillo de bolsillo, es un arma cuerpo a cuerpo que podemos encontrarnos en Resident Evil Outbreak 1 y 2. Lo podemos encontrar ya sea en el mapa o ya incluido en el inventario de un superviviente en sí. Este juego tiene la peculiaridad de que cualquier objeto puede usarse como un arma, y uno podría pensar que al recoger el punzón podremos defendernos de los zombies. Después de todo, tienes un objeto cortante que es mejor que nada en un apocalipsis zombie. Pero en la práctica, cuando quieres utilizarlo para defenderte de estos mismos, pues... No hay nada como enfrentarte a hordas de zombies con un cuchillo tan sencillo que en lugar de necesitaremos más de 20 puñaladas para poder matar a un mísero zombie, y ni se diga de los enemigos más poderosos, además de arriesgarte enormemente de ser dañado como toda arma cuerpo a cuerpo. Si bien esta arma no te quita mucho espacio si usa el personaje de David King, quien ya posee esta arma en el inventario, cuando usas a otro personaje vas a ocupar un mísero espacio, y lo cierto es que en los dos casos será un desperdicio mantener esta arma en tu inventario, en especial porque de nada sirve tener un arma que no te ayuda ni siquiera a eliminar a un mísero zombie. A ver, a ver, a ver, a ver, ya lo entiendo, quizás muchos estén sorprendidos y dudando porque la granada de luz esté tan alto en este top, y es que acepto que esta arma a partir de Resident Evil 4 era demasiado útil, ya que los enemigos de estos títulos llamados plagas, podíamos eliminarlos fácilmente con una granada de luz. En cambio, las granadas de luz de Resident Evil 4 Remake, más que sea una herramienta perfecta para eliminar a los zombies o distraerlos, lo único que causaría es decepcionarnos de las peores formas posibles. Para empezar, aturdir con una granada de luz a un muerto viviente que ustedes saben que los muertos tienen tan podridos los ojos que ni siquiera pueden verse a sí mismos, la única función que tiene solamente es paralizar a los zombies. No los va a lastimar, ni los va a aturdir demasiado tiempo, ni siquiera hacerles insta-kill. Solamente los paralizará, por lo que cuando estos se recuperen y vuelvan a atacarte y dañarte, estarás acabado. Y lo peor, si lo usas con enemigos como los leakers o enemigos más fuertes, solo se paralizará en un momento, pero no tardará en atacarte y acabar con tu vida. Además de desperdiciar un espacio en tu inventario que será muy valioso para otro tipo de armas como las granadas o munición, que de hecho usar las granadas sería tan estúpido como esto. Ha llegado el momento de buena idea, mala idea. Buena idea. Utilizar las granadas contra las plagas. Mala idea. Utilizar las granadas de luz contra enemigos muy resistentes. El fin. Y en el glorioso puesto número 1, un arma con un alto nivel de daño y que puede ser tu último recurso para eliminar a los zombies o enemigos en sí. Pero con la desventaja de que solo puedes hacer un único disparo en todo el juego. Te presento a la pistola autodefensa de Resident Evil 1 Remake. En el juego, nos lo presentan como un arma con un gran trasfondo y lore que si lo analizamos los archivos del juego, nos explicará el gran daño que puede hacerle a cualquier enemigo. Y es que al llevarlo en nuestro inventario, podemos utilizarlo para eliminar a cualquier enemigo de un único disparo, salvo los jefes, que necesitaremos de esta bala y otro disparo de otras pistolas para poder eliminarlos, siendo una opción de último recurso para derrotar a enemigos poderosos. Y es que esta arma es tan poderosa que tiene el mismo poder destructivo que la magnum de Barry Burton. Pero si bien esta arma promete mucho, hay una gran y pésima desventaja. Solo tienes una única bala. Leíste bien, una bala. No es como cualquier arma que puedas conseguir balas y ya y las puedes recargar en tu arma, sino que esta arma y munición son únicas por partida, por lo que si la utilizas, se volverá completamente inservible como un pisadapeles muy caro. Esta es la definición perfecta de un arma de último recurso, ya que en una emergencia podrás usarla contra cualquier enemigo fuerte como hunters, tarántulas, entre otros, pero al utilizar su munición, se acabó de salvavidas. Además de que consumen espacio en tu inventario, que al ser una arma única, estaremos tan indecisos por utilizarla, que o no la usaremos en la partida, o la desperdiciaremos en cualquier estúpida oportunidad. Y si pensabas que utilizarla contra los jefes tendrías insta-kill, es un error, porque no los podrás matar. Solo le causarás mucho daño, a lo que tendrás que utilizar un arma complementaria para bajarle la vida y rematarlo. Así que felicidades, pistola autodefensa, ni siquiera tu potencia te salvó de ser una buena arma. Sin duda, la peor arma de toda la saga Resident Evil. Ascríble mediante Jesús CC por Antarctica Films Argentina